A partir de hoy, hasta el 31 de agosto, hacemos un llamado a la población nicaragüense a que se acerquen a nuestros centros de atención al cliente para que vivan la mejor experiencia en promociones solo con Claro. Las ofertas del nuevo Punto Rojo de Claro ya están listas. Aprovecha los mejores descuentos y desmanfos, televisores y computadoras de tus marcas favoritas. No dejes que se enfríen. Dice que tu centro de atención al cliente más cercano y saca de provecho los mejores descuentos que están en su punto. En tu nuevo Punto Rojo de Claro, claro que sí. Con Claro Nicaragua están en su punto los mejores descuentos y promociones de todo el año. Con la campaña Punto Rojo, los esperamos en nuestros centros de atención al cliente más de 90 a nivel nacional para que disfruten y obtengan los planes y equipos que necesiten. Entre un 10 y un 65% dependiendo del plan postpago, prepago y también Claro Hogar. Grandes promociones con su tarjeta Claro Mastercard también habrá promociones. Los esperamos y desde ya sea parte de la familia Claro, claro que sí. Grandes promociones con su tarjeta Claro, claro que sí. Grandes promociones con su tarjeta Grandes promociones con su tarjeta Claro, claro que sí. CC por Antarctica Films Argentina